Cosa que te van a pedir Te van a dar La expresión de una función ¿Vale? Por ejemplo esta Esta es la expresión algebraica Que va a decir que haga una tabla y que la dibuje ¿Cómo relleno yo una tabla de una función? Pongo unos cuantos valores de x Por ejemplo 0 1 2 3 Y a partir de ello calculo la i Que es solo sustituir la x aquí Esto sería 40 más 30 por 0 40 40 más 30 por 1 70 40 más 30 por 2 100 40 más 30 por 3 130 Fácil ¿no? Y luego hago un dibujito Tengo que poner Escalar esto para que quede chulo Esto llega a 130 Voy de 10 en 10 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Esto sería 0, 40, que sería este punto 1, 70 2, 100 Y 3, 130 ¿Qué representa esta función? ¿Qué podría representar? ¿Qué podría representar? Por ejemplo, lo que cobra un fontanero Si trabaja cero horas Cobra 40 euros Tú dirás ¿Cómo va a cobrar? 40 euros si no trabaja Y yo Tú llamar fontanero Y yo Que se me ha salido el agua Ven, arréglamelo Y mientras viene Tú lo arreglas Entonces, hombre, él tiene que pagarlo Porque se ha desplazado Ha perdido tiempo 40 euros Ahora, que ya se quede Trabajas una hora Pues ya te cobras 40 más 30 Trabajas dos horas Cada hora Te cobra 30 euros Y luego por el desplazamiento Son 40 euros ¿Cómo te ha quedado? Fría ¿Este es tuyo? Y porque pone Marte Y porque no lo pone tu nombre